Muy buenos días amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con el regidor y candidato alcalde del partido Nueva República Ricardo Arias porque a finales del mes de diciembre la Controlería General de la República aprobó parcialmente el presupuesto por más de 8.860 millones de la Municipalidad de Grecia pero en prueba 9 plazas por segundo año consecutivo por servicios especiales Ricardo bueno ya ustedes lo han advertido inclusive a ustedes les han acusado de que votan en contra del presupuesto pero en parte tienen mucha razón de la decisión que ustedes tomaron Sí efectivamente bueno primero un saludo a todos los vecinos del Cantón de Grecia y a todos los que nos siguen por medio de redes sociales que nos ven ahora o tal vez a otras horas Sí efectivamente bueno en septiembre como es por ley el 30 de septiembre ya debe estar aprobado o presentado lo que es el presupuesto para el próximo año en este caso era en septiembre anterior 2023 presentar el presupuesto del año 2024 nosotros sí es cierto lo votamos en contra se nos criticó porque siempre han dicho que somos mezquinos y todo pero entre otras cosas nosotros argumentamos que las plazas que venían ahí en ese presupuesto no se podían aprobar quiero decirle a la población que nosotros no solo esta vez no hemos estado de acuerdo prácticamente con ninguna plaza muy pocas porque creemos que antes de aprobar plazas debe haber un estudio de cargas en la municipalidad debemos de tener la municipalidad como tal actualizado lo que es ya les digo porque se me fue pero tenemos que tener criterio para poder incluir plazas nuevas o servicios especiales no es posible que sigamos incluyendo plazas o aprobando plazas antojadizamente o porque nos parece pero mientras no tengamos la actualizado todo en la municipalidad nosotros no podemos aprobar plazas en este caso eran 13, 14 plazas la Conchaloría dice que una vez la conclusión dice que una vez analizado el presupuesto y las argumentaciones por las cuales se iban a dar estas plazas por servicios especiales lo aprueba, o sea, lo aprueba parcialmente no podemos nosotros lo que quería decir antes, voy a cortar, era el manual de procedimientos antes que no esté aprobado el manual de procedimientos actualizado no podemos estar nombrando plazas y yo voy a decir algo aquí que es nadie o casi ninguno va a venir a dar una entrevista por esto porque le va a dar miedo a perder algunos votos de empleados municipales de todo el mundo sabe que los empleados municipales en un 95% van con los partidos políticos que se pusieron ahí, ¿verdad? el tema es que nosotros no perseguimos personas nosotros no perseguimos nombres ni apellidos creemos que todos ocupan su trabajo todos ocupan llevar su comida a la casa pero cuando a nosotros el pueblo nos dio la confianza para tomar el cargo de regidores en ese cargo iba una responsabilidad muy grande que era velar por los intereses del pueblo nosotros sí lo entendimos la fracción de Nueva República desde el primer día lo entendió ante todo nosotros no podemos dar razonamientos políticos no podemos porque por ley o sea, si a mí esta entrevista hoy como alguien me lo advirtió Ricardo, te da cuidado porque algunos no van a votar es que yo estoy por los intereses del pueblo yo salgo entre unos meses termino como regidor y yo quiero salir diciendo hice todo lo posible para salir con el deber cumplido que es salvaguardar pelear por los intereses del pueblo ahora quiero aclararle a la población que nosotros no solo votamos en contra por esas plazas lo votamos en contra porque no iba presupuestado nada para el parque recreativo municipal Los Chorros el cual está abandonado hace muchos años y no por esta administración por las administraciones anteriores hoy todos los partidos van a anunciarse como defensores del puente de piedra como defensores de Los Chorros pero cuando llegan no lo hacen y nosotros lo prometimos y lo cumplimos hemos estado es más fuimos los únicos que presentamos mociones en favor del puente de piedra y en favor de Los Chorros y cuando nos dimos cuenta que en este presupuesto no venía valga la redundancia presupuesto para estos casos como es el puente de piedra Los Chorros que están en abandono que ya hay advertencias en el caso del puente de piedra que está en peligro pero es muy fácil decir que con tres o cuatro rótulos ya se hizo no, no se ha hecho nada no hemos avanzado siguen abandonados tanto Los Chorros como el puente de piedra en el caso de las plazas como lo dijimos en el caso de las plazas hay que ser muy claro primero ninguna plaza por servicios especiales debería ser más de un año y aquí tenemos servicios plazas por servicios especiales cuatro o cinco años o sea se actúa irresponsablemente y no ha sido solo esta administración el nombramiento de plazas viene de más atrás si no me equivoco la anterior es 40 y resto de plazas y yo le pregunto al pueblo le pregunto a la ciudadanía hemos mejorado la simplificación de trámites hemos mejorado la atención al público no la hemos mejorado entonces estamos muy claros que no es aumentar el personal para dar un mejor servicio tenemos que trabajar en temas diferentes tenemos que actualizar los procedimientos estudios de carga tenemos que saber estar seguros qué departamento hay que fortalecer y qué departamento no podemos fortalecer más bien podríamos mover yo lo he dicho creo que en esta municipalidad hay que reestructurar no es que vamos a jugar con o estoy pensando que el partido que llegue tenga que que jugar con los arroces frijoles como dicen algunos de la gente no el problema es que debemos de ser responsables con la el cargo que se nos da y nosotros cualquier cargo político que se nos dé es para salvaguardar para pelear por los intereses del pueblo llámese diputado llámese presidente lo que se llame es nombrado por el pueblo para que cuidemos el presupuesto a veces cuando se van a hacer trabajos a las comunidades queremos que nos aplaudan queremos que la gente esté no 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 es el deber cumplido apenas ese presupuesto que se gasta en aceras que se invierte perdón en aceras en calles bueno cuando hay es del mismo pueblo lo aporta el mismo pueblo y solo ponga un caso hoy hacen entrevistas con la acera del de la primera está por el barrio Jiménez en el deportivo pueblo de Grecia sabe cuánto hace que se gestionó por primera vez para que se interviniera esa acera hace tres años en el 2020 ya esa acera estaba pidiendo el cambio que bueno hoy se le está haciendo tres años para poder hacer una acera que no es más de 100 metros pudiera ser que sea 150 metros o sea tres años no es posible entonces cuando se dan este tipo de gestiones a cámara lenta a legua se ve que no se está velando por los intereses del pueblo que entraba no sé que entraba pero si yo lo quiero decir muy claro nosotros no estamos en contra de ninguna persona como tal de ningún funcionario es más reconozco esta municipalidad tiene funcionarios muy buenos pero muy buenos y bastantes gracias a Dios que son mayoría los que si se ponen la camiseta pero es evidente en los últimos proyectos que hemos visto que hay algunos que no tienen la camiseta puesta entonces eso hay que mejorarlo cuando se hace un presupuesto para volver al tema con el cual empezamos se debe ser responsable se debe ser diligente se debe ser muy cuidadoso a la hora de revisar punto por punto porque no nos pase es más si yo mal no recuerdo solo un presupuesto se ha aprobado completo a esta administración el primero se le improbó total y el segundo y el segundo fue completo pero el anterior ojo igual se improbó por plazas igual lo habíamos advertido no crean que nosotros esperamos llegar el mismo día de las votaciones a decir lo vamos a votar en contra no lo advertimos y esto que hoy la Contraloría General de la República dice a Grecia que le imprueba estas plazas no crea que la Contraloría no revisa minuciosamente claro y nos dio la razón a nosotros que ya lo habíamos advertido y no solo lo advertimos lo entregamos por escrito las razones por las cuales nosotros creíamos que no podíamos votar ese presupuesto y no mencioné el plan regulador el cual no se le da presupuesto urge pero es que urge actualizar el plan regulador y ojo los problemas que nos han traído por el tema del plan regulador de estarse desactualizado el tema de la bomba y otros hemos entrabado el el tema de desarrollo en parte lo hemos entrabado y en otras han tenido que que hasta brincarse lo se puede decir o modificarlo a la fuerza para poder que se que se pueda hacer un trabajo pero no es culpa ni del ni del inversionista ni del desarrollador es culpa de que hasta hoy no hemos podido actualizar el plan regulador pero no se le para actualizar el plan regulador se necesita dinero necesitamos profesionales a cargo conocedores el Grecia de hace 20 años es otro Grecia hoy el plan regulador está desactualizado Ricardo Ricardo el día de ayer también la alcaldía presenta la propuesta para que se acuerden son dos cuatro seis plazas me parece es un asistente administrativo un ingeniero un profesional asistente un asistente técnico gestor de control interno pero su la supleta suya María Elena Sánchez al final donde dice donde ellos ponen el artículo 46 de la ley de empleo público prácticamente se dice que por servicios especiales usted lo dijo ahora es por trabajos como emergencias un trabajo por cierto tiempo pero estos estos puestos son para labores ordinarias prácticamente el consejo municipal no debería aprobar una cosa de estas Dolpho efectivamente yo le agradezco a mi compañera Mary Ellen una gran profesional y muy responsablemente hace muchos días pero hace desde que entramos mi compañera Mary Ellen viene advirtiendo de todos estos temas y Mary Ellen les dijo ayer bien clarito la fracción de Nueva República ayer volvió a advertir sobre esto primero váyanse lean y vean lo que dice la Contraloría General de la República está advirtiendo sobre estas plazas que tengamos cuidado porque no fue vamos a ver el presupuesto no fue los argumentos no fueron satisfactorios para la Contraloría pero se vuelve a insistir nuevamente por incluir estas plazas porque no si quisieran bueno manden una consulta a la Contraloría mandenle en esas plazas díganle cuál es la necesidad que se tiene imperiosa como se usa tanto la palabra ahora las necesidades imperiosas del cantón díganle a la Contraloría mire es que tenemos este y este problema podemos la municipalidad tiene acceso a consultas directas con la Contraloría no lo hagamos a la fuerza porque pudiéramos tener problemas legales entonces nosotros no podemos aprobarlo no porque no queramos no porque estemos en contra de nadie sino porque es que la Contraloría dijo no ahora repito hagamos la consulta mandemos las plazas mandemos el por qué las ocupamos qué trabajos van a hacer ojo trabajos especiales no puede ser trabajos ordinarios de los que hacemos siempre pero Ricardo lastimosamente en la municipalidad de Grecia en los últimos 8 años la figura de servicios especiales se ha prestado para eso inclusive mucha gente he escuchado que esos servicios especiales se utilizan para para pagar favores políticos inclusive y a mi me da la impresión de que hay regidores no ustedes como ustedes se han opuesto que también están a favor de esto que todo sea por servicios especiales como la Contraloría ya les digo que por que por plazas fijas no pueden entonces utiliza los servicios especiales como una figura para nombrar gente en funciones ordinarias que es incorrecto ok estamos claros que servicios especiales es una figura que se puede usar pero para un trabajo específico pero a la hora de contratar a una persona por servicios especiales tenemos que justificar el trabajo que va a ser específico no sé vamos a hacer una encuesta en el cantón entonces es un trabajo que no podemos sacar un funcionario para que le vaya a hacer una encuesta para X o Y proyecto que tenemos o una emergencia se nos incapacitó seis meses alguien entonces se nos presenta una emergencia o sea no puede ser por un trabajo ordinario para sentarlo a la par de otro y que le ayude al otro no porque la ley dice que no el tema cuando se habla es muy delicado y dolorosamente el pueblo así lo ha lo ha percibido hace muchos años ya que el tema de favores políticos se dan esto ya lo sabemos se ha venido dando sobre muchos años yo aquí no puedo mencionar quien llegó a la municipalidad o quien ha llegado por por pegar muchas o pocas banderas como algunos dicen pues yo no lo puedo mencionar por nombre pero que lastimoso que eso se esté dando en la política de hoy hoy es una política diferente debería ser diferente de propuestas yo puedo decirlo y puedo dar fe de que no he ido a ningún lado para serle puestos a nadie yo he dicho cuando yo esté ahí vamos a ver que se necesita bueno si sabemos que se necesita pero bueno estando ahí nosotros vamos a implementar nuestras propuestas hemos dicho que hay que hacer reestructuración hemos dicho que hay que valorar departamentos hemos dicho que vamos no solo a valorar el departamento solo por carga de personal poco o mucho lo vamos a valorar por rendimiento también pero bueno el tema es que si se ocupa una plaza por servicios especiales se puede dar pero hay que argumentarla nunca por un compromiso porque aquí lesionamos los intereses del pueblo los intereses del pueblo que es el que paga los impuestos para que sean retribuidos a ellos mismos o sea se les devuelve en aceras en buen servicio hoy cuando hablamos de simplificación de trámites no avanzamos y estamos esperando más bien que en una sesión nos digan cuáles han sido los avances tres años y casi ocho meses o más ya nos vamos y nos van a decir en qué mejoramos y en qué no yo les puedo decir es muy fácil saber váyase y espérese en el parqueo de la municipalidad y entreviste a las personas miren ya estos me dan quejas a mí de adultos mayores ojo hay adultos mayores que sobreviven porque es sobrevivir la palabra correcta con una pensión de 80 mil colones que es del régimen no contributivo y vienen a hacer trámites a la municipalidad vienen porque con su cédula no tienen que pagar pasaje ellos no tienen cómo sentarse en el mercado y comerse una empanada y un café porque eso les limita y tienen que esperar a veces dos horas ah entonces cómo hacer yo creo que hay que ser más responsables en este caso nosotros como fracción de nueva república lo hemos tratado de hacer en todo momento nos han criticado que no aprobamos presupuestos es más se usan palabras que no mire que ahora platica por una escuelita eso es totalmente falso nosotros más bien fuimos los que presentamos una moción para que se le devolvieran los recursos a las comunidades que se les había quitado por un juicio perdido pero bueno esta es la realidad que tenemos hoy en esta administración y yo esperaría estamos muy pronto de salir tanto alcaldía como nosotros regidores yo esperaría en Dios de verdad que esto mejore para el 2024 en mayo en adelante de verdad mejore no por nosotros sino por el pueblo de Grecia la gente no quiere no quiere salir a votar la gente está decepcionada y vean los fríos que están en estas campañas ¿por qué es? por la decepción ¿quién provoca la decepción? bueno este tipo de accionar este tipo de administraciones de las últimas que hemos tenido eso es lo que provoca lo que hoy está sucediendo en el cantón Ricardo ¿qué pasó el martes pasado con los regidores? porque hay una sesión convocada fue publicada en la página de Facebook del Consejo Municipal y a ciencia cierta cuando se inicia la sesión Andrés dice que el 7 de octubre ya Nora Suárez había anunciado que no se iba a presentar pero ustedes aún así votan una moción para recibir un grupo mexicano y de comidas mexicanas y mucha gente ha dicho que se ha convertido en un consejo dietista que hace ese tipo de sesiones extraordinarias que se iba a haber suspendido y que para justificar esa sesión se llevó un grupo ahí que que ni fue ni fama ¿verdad? bueno vamos a ver se pidió el criterio legal nosotros tenemos un asesor legal igual nosotros nos podemos apartar de un criterio legal sí pero bueno tenemos el asesor legal y el asesor legal dice que que sí podemos aprovechar que creo que fue provechosa por lo que se trajo y lo que pudiéramos traer al cantón como el famoso taco pez esto yo creo que sería muy buena pero no podemos esconder que sí fue muy muy lamentable lo que sucedió muy ¿no siente que eso le puede traer un costo político a los regidores que votaron a favor de esto? por porque se se tuvo que ver evidenciado aún más que primero que la vicealcaldesa haya pedido una sesión se le da y dos días antes le dice que no va a llegar vamos a ver Rolfo es lamentable yo esperaría eso ya se mandó a la auditoría bueno vamos a ver qué nos dice la auditoría a mí me tomó por sorpresa esto que a las 11 y 20 y resto de minutos de la noche se nos anunciara que no podíamos ir antes de la sesión yo estuve con la señora vicealcaldesa en una reunión de 4 a 5 y media estuvimos en una rifa para un debate donde ella participó fue en el FC donde estuvieron otros partidos políticos y ahí estuvimos en una rifa la sorpresa mía es que se ratificaba que no iba a participar en la noche se ratificó que no iba a participar o sea que no había cambiado a parecer yo pensé que era que se había cambiado a parecer y si iba a participar ya que estaba ahí a las 5 y media lo cual de ahí nosotros nos vinimos después de que terminó la rifa esta para el debate nos vinimos a sesión pero bueno lo dirán lo dirán las autoridades competentes en este caso vamos a esperar el pero si porque no se procedió porque se anuncia en la agenda del consejo municipal que va a estar la vicealcaldesa cuando ustedes ya saben que él iba a estar perdón porque se anuncia en la agenda del día porque se anunció en la agenda 10 horas antes se había anunciado que la vicealcaldesa iba a estar ok a sabiendas de que no iba a llegar recuerde no recuerden que la agenda por ley tiene que estar prácticamente dos días antes presentada al público y ella renunció en horas de la noche del día o sea menos de 12 horas para decir algo no como es 12 18 horas 18 horas antes ya eso había sido anunciado la agenda no la agenda se anunció el día ya había sido publicado pero no la agenda se anunció el martes ok en la mañana correcto pero pero ya en los correos ya se sabía que iba a estar o sea por ley hay que notificar antes cuando ella renuncia a las 11 de la noche ya el martes no se podía quitar solo por un acuerdo y tenía que ser unánime según el criterio del abogado que fue lo que sucedió es más no se quitó el acuerdo fue no se podía recibir o como no iba a llegar entonces se recibía a esta otra gente con estas actividades de taco fest y otras más se tomó la decisión porque creímos que bueno se podía por ley según el criterio del abogado y segundo porque si sabíamos que esto tenía algunas expectativas muy importantes de esta actividad lo cual se aprobó y esperamos que podamos traer esa actividad que se ve que es muy buena otros cantones han aprovechado a nosotros ahora pero no nos quedamos ahí se tomaron medidas fuertes no se va a reprogramar la audiencia sesión extraordinaria hasta tanto la auditoría no se pronuncie y además si hay otros recursos ahí que se presentaron más y hay otros que según entiendo se van a presentar más arriba bueno vamos a ver que nos dice la auditoría y depende de eso será si se le convoca o no se le convoca la nueva audiencia la señora vicealcaldesa Ricardo cambiando el tema para entrar un poco más en el tema político para aprovecharlo como candidato ahora alcalde como está la nueva república ahora estamos a pocas semanas un par de semanas más y ya estamos en las elecciones como está el partido y como siente el ambiente uno siente que todavía como que ya esto no calentó ¿verdad? bueno hay una sensación como muy extraña hace cuatro años puedo decirle que lo voy a decir como todos me conocen a mí con humildad el primer sorprendido he sido yo la verdad cuando yo acepté esta responsabilidad creo que que todos partimos del hecho que la posibilidad más grande no llegara va a empezar de cero solo pone su nombre en la palestra y ahí se arranca hoy el apoyo que hemos tenido ha sido me sorprendió a mí sincera el apoyo que estamos teniendo nos llaman familias completas puedo decirlo así familias liberacionistas de muchos años de ser liberacionistas nos llaman para darnos el apoyo de la unidad familias completas nos dan el apoyo cuando vamos a las comunidades a las comunidades porque Nueva República hemos hecho una política diferente yo he ido a las casas les he dado la cara a la gente pidiéndole el voto gracias a Dios puedo ir con la frente en alto y pedirles el voto he ido a las familias algunos me han dicho primer candidato que vemos no algunos muchos me han dicho primer candidato que vemos llegan los volantes llega otra cosa pero el candidato no lo conocemos en el caso y la respuesta ha sido muy buena hoy sectores comentarios que se dan nos dan como una de las de los partidos fuertes con opciones a llegar estamos apelando haciendo un llamado a esas personas que que creen que ya para que ir a votar que están decepcionados que pueden ser más de 30 mil Rodolfo las personas en el cantón que no salen a votar a eso estamos haciendo un llamado también se habla que hay mucha gente indecisa y que no votarían por dos partidos tradicionales eso nos dicen en la mayoría de lugares por tradicionales no vamos a votar bueno la puja la lucha es para que seamos nosotros entonces los elegidos como le digo hemos tocado puertas y estamos apostando a esa población que estaba decepcionada y digo estaba porque muchos de esos que me han dicho Ricardo yo hace años no votaba esta vez voy a votar es más nos han pedido que le expliquemos como es ahora porque antes eran fotos y ahora no hay fotos hay banderas hay voto electrónico aquí porque porque no saben ya porque hace tantos años no van a votar bueno estamos apostando a eso la gente nos conoce yo soy una persona bueno me conoce al voto de los evangélicos como pasaron en elecciones presidenciales con Fabricio en ese momento bueno nosotros yo le voy a decir así Rodolfo estamos apelando al voto católico al voto evangélico al voto ateo a mormones cualquiera que sea que razona que quiere un cambio que necesita un cambio claro yo nunca lo voy a negar soy imperfecto claro totalmente pero si asisto a una iglesia cristiana evangélica nunca lo he negado nunca lo voy a negar y si un día Dios me deja llegar pues siempre todas las mañanas le pediré sabiduría a Dios para poder dirigir bien al cantón eso nunca lo voy a negar lo que yo pienso y creo no soy perfecto pero sí y claro que apostamos por el voto evangélico pero igual el voto católico ese voto católico de principios y valores esos católicos que quieren un cantón mejor también pero si hay algún ateo también que dice yo no creo ni un lado ni el otro pero me parece que Ricardo Arias es una buena opción bienvenido nosotros no estamos no somos un partido evangélico no somos un partido religioso somos un partido político y voy a decirlo sin temor a equivocarme hoy por hoy en candidatos con la mejor opción comprobada creo que soy la mejor opción comprobada ya casi cuatro años he sido probado en el consejo cuál ha sido mi posición mi carácter porque no se necesita solo saber Rolfo no se necesita llenar una oficina de títulos hoy está llena la oficina de títulos la que tenemos y yo le pregunto a la población juzgue los trabajos nada más creo que aparte de saber de conocer la necesidad ojo hay que conocer si un candidato no conoce a qué va a venir es un problema puede llevar un buen plan de gobierno pero si no tiene la capacidad para ejecutarlo es un problema más grande todavía nosotros podemos decir lo conocemos cada departamento uno por uno sus fortalezas porque hay departamentos que tienen muchas fortalezas pero también conocemos sus debilidades y vamos en esa línea a fortalecerlo nueva república no va detrás solo el voto evangélico del católico y cualquier otro que crea que Grecia necesita algo diferente y repito estoy seguro seguro y puedo decir subiendo los ojos al griego somos esa opción diferente comprobada que esa es la palabra que nosotros podemos aplicar he sido probado juntamente como con mi compañera Mary Ellen cuál es nuestra línea y no la cambiamos desde el primer día nada nos hizo cambiar nuestra línea que es en favor de las necesidades del pueblo y de los temas que sean apegados a la ley Ricardo la gente de la población mucha más gente que se queda de que el parque de los indigentes de los huecos de los puentes caídos de muchas situaciones pero lo cierto es que el aparato administrativo pareciera que viene fallando hace mucho tiempo le va a entrar a usted ese es el principal problema que usted ha detectado en la municipalidad como regidor y ahora como candidato que en lo interno de la municipalidad es lo que está provocando y todas estas cosas ¿verdad? Rolfo quiero decirle que no le vamos a entrar hace rato o nosotros le venimos entrando hemos sido la fracción que hemos confrontado directamente viéndole la cara a cada funcionario le hemos dicho a cada funcionario que ha estado ahí que lo hemos llamado a comparecer o a dar su criterio lo que sucedió lo hemos enfrentado a la unidad técnica en su momento cuando nos presentó el plan vial quinquenal lo primero que yo les dije ¿cómo hicieron ustedes para presentar un vial plan vial quinquenal si no tienen un estudio de impacto vial en el cantón? ¿cómo sabemos nosotros cuál va a ser la afectación de nuestras carreteras? bueno, ya no tiene más cómo ser afectada pero ¿cómo de aquí a cinco años nosotros poder saber en qué posición vamos a estar si no en lo que es con el sistema de vías de comunicación terrestre si no tenemos un estudio de impacto vial ¿cuántos carros nos entran por fanal? ¿cuántos nos entran por pantry? ¿cuántos? entonces nosotros podemos ir y no solo para saber la afectación de las calles la afectación que va a tener a cinco años nuestra población para poder llegar a la autopista aquí a la a la a la Bernardo Soto eh General Cañas perdón ¿cómo es? Bernardo Soto Bernardo Soto sí perdón este ¿cómo? ¿vamos a tener afectaciones? vamos entonces ¿cómo se presenta un plan vial si no se tiene un estudio o sea hemos confrontado nosotros no le vamos a ir a entrar ya le entramos hace rato ojo hemos denunciado por escrito situaciones lo del parque nosotros no lo denunciamos el día que se terminó el contrato cuando ese tenía apenas 15 22 días de iniciado yo pedí que nos dijeran eh que en qué posición estaba cómo iban qué avances porque sabíamos que ya íbamos mal con el tema del parque y si creen que estoy me lleno pídalo nosotros fuimos los primeros y votamos en contra el pago del proyecto del parque porque sabíamos que las lamparitas que se hayan y lo puedo decir con conocimiento de causa conozco el tema eléctrico las lamparitas que se instalaron en el parque son lamparitas para casas de jardín y esto el tema de San Roque donde se aprobó un eh proyecto para iluminar una cancha de fútbol 5 cuando lo que íbamos a iluminar una cancha de fútbol normal fútbol 11 nosotros enfrentamos a estos funcionarios uno a uno les dijimos las verdades en la cara tuvimos mesa de trabajo de nosotros no con la idea de afectar a ningún funcionario sino que no podemos nosotros dejar de por alto entonces su pregunta le va a entrar Nueva República no Nueva República hace día le está entrando es más yo le quiero decir y lo voy a decir yo sé que tengo enemigos dentro de la municipalidad posiblemente hoy me saludan ¿cómo está don Ricardo? ¿qué ocupa don Ricardo? pero están molestos por la posición de nosotros pero no va a cambiar que no van a votar por Nueva República bueno ni modo pero es que yo no puedo mi actuar que mi actuar sea en base a intereses políticos como se ha venido dando hace muchos años y como ha sido la política vieja Nueva República va a tomar muy en serio vamos a trabajar de la mano de la mano totalmente con ese funcionario comprometido nos vamos a hacer una con ellos porque necesitamos que nos ayude pero el funcionario que no esté comprometido pues tendrá que darle cuentas al pueblo y si te hubiéramos que llevar alguno a la fiscalía lo vamos a llevar si tuviéramos que hacer algún despido lo vamos a hacer porque nosotros vamos a ser responsables no puede seguir nuestra municipalidad como va ¿cómo es posible que tres proyectos que hicimos ninguno de los tres fueron entregados satisfactoriamente y teniendo la supervisión de ingenieros municipales no esto no es de recibo para el pueblo es un pecado que le hacemos al pueblo Ricardo esto es una frase que usa mucho aquí no pasa nada ¿verdad? esto ha sido yo creo que no sabes usted mucha gente en Grecia en los últimos ocho años ha hablado de que el piso del polio deportivo quedó mal no pasó nada impunidad total el parque quedó mal impunidad total inclusive ayer Andrés lo dijo que hubo un acuerdo del consejo municipal para que la administración hiciera investigaciones inclusive para que suspendiera el contrato con la empresa que diseña y que supervisa al mismo tiempo que es también responsable el tema de los juicios perdidos no pasa nada el tema de la supuesta violación muy probablemente no va a pasar nada entonces ya se están dando se han dado a conocer a la luz pública hasta detalles que no se debieron de dar a conocer para viciar el proceso ¿qué hacer para que las cosas empiecen a suceder? y esa es una pregunta que creo que hay que hacer tras todos los candidatos alcaldes porque yo creo que la gente creo que este desencanto que uno siente en estos momentos en este proceso electoral es por eso es porque no pasa nada digamos se dejaran tortas de tortas millones de millones pero en la municipalidad y aquí nadie asume la responsabilidad ni hay culpables y hay una impunidad total en la municipalidad de Grecia bueno lo primero el candidato que llegue tiene que llegar sin compromisos adquiridos es un problema llegar a gobernar una municipalidad cuando ya hay compromisos adquiridos que me ayudó el del departamento que el otro tiene que llegar dos el alcalde el próximo alcalde que hasta donde veo estamos muy cerca de ser nosotros Nueva República tiene que llegar a marcar el terreno aquí no es un látigo para ir a pero si tiene que haber una jerarquía tiene que haber cabeza y esta municipalidad no ahora hace rato no la hay muchos y es que lo hemos visto desde el consejo muchas directrices que gira la administración cuando vemos que llega un documento un oficio de tal departamento bloqueando totalmente todo o sea está tomada la municipalidad en algunos departamentos entonces como hacer bueno amarrarse los pantalones de verdad y yo creo que nosotros lo hemos demostrado y no solo eso robo cosas tan simples se aprueban mociones como para que los chorros tuviera rotulación tuviera demarcación tuviera seguridad no pasa nada y se aprueba se aprueba unánime oiga los acuerdos dice la ley que el alcalde una vez que pasen los cinco días después de ser aprobado si no vetó el acuerdo tiene que cumplirlo y aquí no no pasa nada se tomó un acuerdo de que todos estos casos que se dieron tanto con el parque polideportivo cancha San Vicente cancha San Roque que se contratara un órgano externo a la municipalidad y vea hoy meses después gastamos miles de colones en reuniones con empleados municipales para confrontarlos para que nos dijeran que pasaba una vez que se sabe que se hubo negligencia a la lengua se ve se decide que se contrata un órgano externo y dolorosamente hasta hoy no se ha hecho tiene que llegar alguien y yo lo he dicho muy claro vea hay algo que no lo dan los títulos hay algo que no lo dan las universidades que eso se llama carácter hay algo que no lo dan ninguna universidad que se llama amor por el cantón ser responsable ser consecuente con lo que se dice en campaña y ser consecuente cuando ya se asumió y eso es el gran problema es muy fácil ir a ofrecer como dicen ahí van y ofrecen 25 puentes y le dicen al candidato porque aquí solo hay 20 ríos bueno le hacemos 5 ríos también eso hay que erradicarlo necesitamos llegar a la municipalidad sin compromisos adquiridos nosotros hemos tenido que hacer una campaña muy limitada económicamente totalmente limitada algunos dicen casa club no teníamos plata para casa club pero si hemos visitado las comunidades pero y hemos dado la cara pero sabe que le garantiza al pueblo cuando hay una campaña de este tipo que no llevamos compromisos adquiridos de ninguna clase es más nuestro lema se llama cambiemos la historia y vamos a cambiar la historia llegando a la municipalidad con una campaña 100 bueno 100% limitada económicamente hemos trabajado con responsabilidad y sabemos que con muy poca plata hoy tenemos posibilidades de llegar a la municipalidad que están decepcionadas y tienen razón de estar decepcionadas por lo que ha pasado hay una opción y esa opción es nueva república y lo puedo decir viviendo los ojos a cada candidato Ricardo para ir terminando ayer el alcalde presenta el presupuesto de FEDOMA 27 millones 427 mil colones se le va a dar en un año a FEDOMA he escuchado muchas críticas de la población que no están a favor de esta asignación de recursos hacia la federación occidental de municipalidad de la Juebla inclusive ya la municipalidad de la Juebla hace dos años que era la que daba como casi 70 millones se salió si usted llega a la alcaldía o no sé si y si obtienen inclusive hasta un regidor van a intentar mantenerse en FEDOMA o se retirarían porque yo he escuchado también otros candidatos que están en contra ya de lo que es FEDOMA ok inclusive usted ya vota en contra verdad eso voy a decirlo o sea a esos ciudadanos que les parece que 27 millones porque es plata no no es mucha plata es mucha plata 27 millones es mucha plata yo quiero decirle como decía hay una frase que se usó mucho no diré nada pero habrán señales con el voto de ayer de nosotros en contra no diremos nada pero habrán señales no es que vamos a llegar a votar así no yo he sido el único regidor perdón que en su momento yo pedí y yo dije bueno que FEDOMA nos presente un informe porque aquí nosotros los regidores tenemos que valorar perdón lo siguiente lo que se llama inversión versus resultados nosotros en la municipalidad no podemos invertir por invertir inversión versus resultados es lo que nosotros evaluaremos muy minuciosamente vamos a estar seguros que esos 27 millones son vamos a ver nos regresa en que nos regresa porque no es darlos por darlos son 27 millones que se necesitan para otras cosas entonces no podemos nosotros sostener una una oficina de estas solo por sostenerla bueno vamos a ver si hay unos demuestran a nosotros con papeles en mano bueno lo vamos a tener porque aquí se dijo que es la causante y que es la de que hoy las zonas francas estén en Grecia eso es totalmente falso hoy están en Grecia porque la posición geográfica que tiene el cantón de Grecia no lo tiene ninguno en occidente a ojos cerrados a cuantos minutos del aeropuerto a cuantos de la de la ruta 27 a la una autopista que se va a agrandar y esperamos ahorita esa gente piensa más allá no se iban a ir por otro cantón entonces yo les digo este de Cifedoma no trajo la zona franca a nosotros entonces porque no se la llevó a los otros cantones que también están afiliados no porque era Grecia el tipo de 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 cómo se llama esto de de vamos a ver eh la el tipo de electricidad que nosotros tenemos o sea el que nosotros tenemos hoy Grecia está por encima de Danango y estos otros iban a venir para acá la fibra óptica que hay en Grecia era especial o sea se adaptaba a lo que ellos necesitan o usted piensa que Evolution no lo valoró todo claro cerquitita de Coyol se pasó para acá y ojo yo pregunto si hubiera sido Fedoma porque Fedoma nunca nos informó a nosotros de que este proyecto lo tenían atascado hace 4 o 5 años las autoridades del gobierno allá nadie sabía que nada yo no sé si Fedoma lo sabía pero nunca lo informó nunca lo dijo que yo sepa pudiera ser que sí yo no lo sé entonces con Fedoma vamos a valorar resultados perdón inversión versus resultados es la forma cuando se valora se evalúa igual los proyectos que se hagan usted hace un proyecto y evalúa inversión versus resultado con el parque inversión cuál fue el resultado con cancha San Roque inversión cuál fue el resultado nosotros vamos a ser responsables para evaluar cada uno de todas estas situaciones